¡Hey! ¿Qué pasa? Por fin estoy otra vez con Eric sin K y aquí yo Gorka con K. En un momento es un poco complicado es en el mundo, en España y aquí en Madrid, donde los niños no tienen colegio porque ya sabemos qué está pasando en el mundo, pero vamos a olvidarnos un rato de esas cosas que no son nada halagüeñas y alegres y vamos a jugar a algo alegre. Y hoy Eric y yo vamos a jugar a un juego que ha salido esta semana, estamos en marzo del 2020, esta semana un juego de Xbox, juego de Microsoft Studios creo que es, y es una continuación de un juego original, me refiero, claro, ya lo estáis viendo, al Ori and the Will of the Wisps, no sé cómo se dice, que es la continuación de Ori and the Blind Forest, un juego de año 2015-2016 que salió el Definitive Edition, esto va a ser complicado, ya os lo digo, tener un niño en casa es estupendo. Y vamos a probar un poco al principio a ver qué tal es este juego, ¿vale? Vamos a probar el juego de Ori, así que sin más dilación, vamos a probar Ori and the Will of the Wisps. ¡Sí! ¡Yeah! ¿Preparado? Muy buenos rasgos. ¿Oyes? ¡Sí! ¡Claro que sí! Esto va a ser divertido. ¡Oh, mira! Vamos a ver qué tal, es un plataformas, es un juego de plataformas, lo llaman Metro Ibania, pero es que somos un cuaderno, yo soy un puretilla. Esto va a ser divertidísimo. A ver lo que duramos, a ver lo que duramos, ¿eh? A ver lo que duramos. Llevamos tres días con la gente sin cole, los niños sin colegio, aquí en Madrid, y un día desde que casi exigen que nos salgamos de casa, aunque yo tengo que ir a trabajar. Por cierto, luego. Pero bueno, no os importará. Vamos a The Ori. ¿No se carga? ¿Por qué pasa? ¿Está en pantalla negra? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Dónde está el juego? ¡Ah! ¿Lo oyes? Sí. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Qué? Moon Studios, dice. Ah, para comenzar. Dale a la. Dale al verde. ¿Sabes lo que es la? ¿Sabes cuál es la? Sí. ¿Este? Sí. ¿La? Muy bien. Iniciamos el juego, espacio vacío, modo fácil o modo normal. Modo normal, ¿no? Sí. Normal. ¿Normal o fácil? Normal. Normal. Sí, él dice normal a normal. Además, dice que se ha creado el juego para jugarse así. Así que así lo vamos a jugar. En modo normal. Normal. Oh, mira el muñequito. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Oh, ya podemos jugar. Lo tenemos aquí parado y que podríamos jugar. Mira. Se mueve el muñequito que se ilumina. El miedo de las golondrinas. El juego es precioso. O sea, el juego es alucinante. Como el primero. Puede saltar. Se puede hacer caca. Se puede hacer caca. Ay, mira. Ahí alguien nos saluda. ¿Vamos para allá? Arriba. Uy, pepepepe. Cómo sube. ¿Dónde está la que nos saluda? Siempre dice. Siempre recordaremos el día. Tiene su parte. ¿Dónde está el gordito? Su parte dramática. ¿Dónde está el gordo? El gordo no está. ¿Dónde está el gordo? A ver. Ahí está. Y ese. Y ese también está. ¡Ya está! Oh. Es un búho, ¿no? La llamamos Q. Le llamaron Q como nombre. Es Q. Y él es Ori. Él es Ori. Y están haciendo una casita. ¿Te gustan los dibujos? Sí. Vamos allá. Dice Q. Q. Oh, se lo lleva. ¿Para qué? Pues era de paseo, no lo sé. ¿Dónde está el gordo? ¿Dónde está el gordo? Aquí, ¿dónde está Q? Ahí está el gordo. Ahí está el gordo. Mira, ahí está Q. Le da miedo saltar para volar. ¿Volará? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, ahí mueve las alas! ¡Mueve las alas! ¡Bien! ¡Bien! ¿Están comiendo una manzana? No están comiendo... No se comen frutas malas. No se comen frutas malas. A ver... a él le gustan los gusanitos. Q, Qme, gusanitos. ¡Aaah! ¡Oh, han llevado! ¡La primavera! ¡El cielo la llamó! ¡El cielo llamó a Ku! ¡Para que volara! ¡Y tenía que irse! ¡Gumo y Naru también lo escucharon! ¡Ya se ha hecho grande! ¡A volar! ¡A volar! ¡A volar! ¡Se ha caído! ¿Por qué no se ha ido a volar? Está triste ¿Vamos tras ella? ¡Sí! ¿La ayudamos a volar? ¡Sí! ¡Ven aquí, Ku! ¿Dónde estás, Ku? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí está Ku, ¿por qué estás triste? Se van los lanzos Porque ya se hace de noche A dormir La respuesta yacía en el pasado Va a buscar A ver si puede hacerla feliz A ver si me voy a trancar aquí en el primer Ahí El primer El regalo final De una mamá Subimos a la cuerda A ver si podemos subir Perfecto Vale ¿Qué es esto? Buscando cosas La pluma de Kuro Has obtenido una nueva habilidad Pulsa R en el aire Para planear hacia donde quieras O aprovechar las corrientes de viento Hemos conseguido una pluma Y mira, una pluma Mira Oh Y esta pluma nos ayuda Mira A saltar Y a volar Un poquito A volar A volar A volar Y le ayudamos a ella Al Kuro Mira Mira Se le damos la ala Para que vuele Para que vuele ¿Te está gustando la historia? ¿Te gustan los dibujos? Está roncando Recostilla Hay que ponerle la pluma En el ala Ahora puede volar Volamos Juntos con nuevas alas Que tiene una nueva ala Ahí me queda Hay que se me queda tranca Nos hemos caído Ahí vamos A volar por ahí A ser libres Ahí vamos Juntos con nuevas ¡La pestaña! ¡Nos vamos con los pájaros! ¡Suscríbete al canal! ¡A la pestaña! ¡A la pestaña! Vuela, corre, vuela Han sido separados por la tormenta Nuestra historia comienza Separados Estamos separados por la tormenta Tenemos que encontrarnos Es como un gato, ¿no? Tenemos que buscarle Se está llamando ¿Dónde estás? Estamos en la ciénaga Aguatinta Tenemos que buscarla No sabemos a dónde hay que ir No sabemos a dónde hay que ir Guardar un orbe de vida Recogela para restaurar la vida de Ori Guardaluz espiritual pequeño Se la puedes intercambiar a criaturas amables Por objetos y mejoras Es como una moneda Vamos a hacer una cosa En las opciones Vibración Valor de daño En gráficas Vamos a bajar Esto sí Y el contraste también Vale 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 ¿Dónde estará? Nos hemos caído Vamos a ver Mantén el pulsado Para saltar a través de las plataformas Ah, para bajar Podemos bajar Ahora por aquí Pulsa X Para coger la antorcha ¿Cogemos la antorcha? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué qué? ¿Qué pasa? Ah, vale, vale Cuando te cansas Me dices, ¿eh? Orbe de luz espiritual Has encontrado un orbe de energía Recogela para restaurar Energía de Ori Erick, ¿me estás dando ahí? Por favor Venga Venga Dótelo bien Ahí Mira ¿Predamos? ¿Cuál? Peluca Hay una peluca ¿Hay una peluca a dónde? Ahí Que no es una peluca Que no es una peluca No tenemos la llave de piedra Por aquí no podemos ir Ah, peluca No tenemos la llave de piedra ¿Te aburres o qué? ¿Te aburres ya? Vale Venga Fuera 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 Vamos a matar, eh Hola No podemos entrar aquí No podemos entrar aquí Y por aquí podemos entrar Oh, oh, oh Eso hace daño ¿Dónde estoy? Este se llama Tok Se llama Tok Te creo a que eres un Moki no, eso es obvio Ni siquiera eres de Niwen, ¿a que no? He visitado la mayoría de las tierras cercanas y lejanas Y nunca he visto a nadie como tú Vienes del otro lado del agua tal vez Bueno, seas quien seas, yo soy Tok Un caminante en estos lares, los mejores lares al menos Me estoy refugiando de esa tormenta Pero si pretendes seguir adelante Tendrás que cruzar esa puerta espiritual hacia el estén Necesitarás dos llaves de piedra como esta Y parece que hay una en la cueva de delante Pero conseguirles un trabajo para alguien más ágil que yo ¿Qué me dices? La llave perdida, nueva misión Encuentra la llave de piedra Vamos a por la llave de piedra Y me matan Joder, Felipe, esto como... Me matan A ver si hay otro animal Vale, me esperan Pi, 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 pi A ver si hay otro animal Pi, 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 pi Oh, nada Manten pulsado A para saltos de muro más alto Manten pulsado A Este Este lo matamos Madre mía Vamos a bajar aquí Para recuperar energía Pues también tienes que ver otro animal ¿Otro animal? ¿Otro animal? Nada Oh, qué malo soy Qué malo soy Joder Soy muy malo Vale, vamos a ver Vamos a ver Que no nos... ¡Hala! Tengo que ir Con esa puerta ¿Ahora? Uy Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, mamá Oh, mamá Oh Me he caído Nos hemos caído Yo quiero ver A otro animal ¿Te aburres ya? Que no Que quiero ver A otro animal A otro animal Bueno ¿Cuánto llevamos ya? 24 minutos 24 minutos Es lo que aguantas tú En un videojuego ¿No? Vale Esta bien sale Toma, otro animal Y parece malo Bien, se ha abierto Lo hemos matado Oh, mamá Oh, claro Si pasamos por aquí Se alta hacia el bulbo azul Para agarrarte a él Ah, que puede escalar Ah, vale Uy, ahora ¿Cómo peleamos? No podemos pelear ¿Dónde está Lo que teníamos? ¿Cómo peleamos ahora? ¿Y cómo subimos? Caicando por ellos Lo que tenemos que hacer Es coger Coger Ir a donde hay pájaro Que nos dé Ah, vale Mira ¿Qué? ¿Qué? ¿Subimos aquí? Imposible Es que tenía que hacer Que no se perdiera Vamos a subir ahí Ah, papá Y me vi Ah, papá Erick Vale ya por favor Tienes que ir A donde hay pájaro Que tiene Uno Para su pata Que me van a dar Me van a dar ahí Entonces, como lo tengo No grites, por favor Por favor, no grites Lo dejamos ya Creo que lo vamos a dejar ya Porque ya No me dejan jugar más No me dejan jugar más No me dejan jugar más Y no sé llegar más Me he quedado aquí atascado Porque no tengo fuego ¿Cómo tengo fuego? Tenemos que saltar Hasta abajo Pero, ¿cómo puedo subir? Ay, que me da ¿Cómo puedo subir? Ahí va, ahí va, ahí va Y haces caca Ahí va, ahí va, ahí va Y haces caca Ahí va, ahí va, ahí va Caca Cuando te haces caca Es más divertido Y caca que es más divertida Ahora mismo estoy Que no sé dónde hay que bajar ¿Dónde está la caca? Ahí está la caca ¿Qué caca? Ahí, ahí Ah, que eso es una caca Pues nada, aquí me queda cerrado Pues nada, aquí me queda cerrado Y ahora mismo no sé cómo seguir Tienes que ir ¿A dónde Pájaro? Ahí estoy ¿A dónde hay pájaro? ¿En qué? ¿A dónde hay pájaro? ¿En qué? ¿A dónde hay pájaro? ¿A dónde hay pájaro? El pájaro no lo encuentro ¡Ayuda! No sé si no lo veo Que se puede agarrar aquí ¡Oh, oh, oh! ¡Estos han matado! Vale Pero ya sabemos que Que se puede agarrar aquí A ver, y por favor No tengo gas Que me está moviendo Y no puedo Vale ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Así! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yu-hú! ¡Está más allá arriba! ¡Yu-hú! ¡Oh! Llave de piedra Llave de piedra Hemos conseguido Una llave de piedra Hemos conseguido Una llave de piedra Anda, que aquí también O sea, el tutorial Muestra la llave de piedra Altoque Y por dónde llegamos Altoque ¡Hola! ¡Hola! Oh, 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 oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, mamá! ¡Oh! Complicado, ¿eh? No difícil Pero sí complicado Venga, a ver si llegamos Donde toque Y lo dejamos ¿Vale, hijo? Que ya no aguantas más Tus gameplays son de 20 minutos ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelvo a competir! El mismo error ¿Vale, doctor? Desen No, es que No controla mucho Bien todavía ¿Dónde está la toque? ¡Hola, por tanto! Hemos conseguido Una llave de piedra Y voy a hacer coger Y podemos continuar Y tú puedes seguir Con lo que sea Que estés haciendo Buena suerte Nos dice toque Y me da la segunda Llave de piedra Abrimos la puerta Y si no nos matan Nos vamos A ver ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, mamá! ¡Oh, yeah! ¡Oh, mamá! ¡Oh! ¡Tenemos! Esto no podemos romperlo ¡Qué! ¡Tenemos, tenemos! Eric, cuidado con el cable Cuida con el cable Cuida con el cable ¡Pero qué malo eres! Si podemos subir, claro ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Oh, oh! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira lo que viene por ahí! ¡Oh! Y se abre la puerta Para recibir A Ori Bien, hemos llegado aquí Bueno, lo vamos a dejar aquí ¿Vale? Yo creo que sí Vamos a dar aquí Admisión Lo dejamos aquí Mira el mapa Mira qué guay Lo ampliamos Y hemos hecho todo esto ¿Eh? El 16% de la ciénaga Oh, pues sí que puede ser largo Bueno Aquí hemos terminado Este gameplay Tan especial Y tan curioso Con aquí nuestro hijo ¿Te ha gustado? ¿Te ha gustado el videojuego? ¿Qué te pasa? ¿Ya nos hemos enfadado? ¿Ya te ha picado la mosca del enfado? ¿Por qué? Porque alguien pide ¿Por qué qué? Porque alguien pide ¿Por qué? Porque no quiere jugar Quiere jugar Pero sí Seguimos jugando Sí, un ratito más Sí, hasta que llegue Hasta que llegue Es que podemos estar aquí Toda la vida Yo quiero ver Pero Pero Yo quería Estar Con A ver Que ver Ver al león Y estar Viéndole Al león Al león Pero eso es otro juego Yo creo Es el de Disney, ¿no? No ¿Jugamos al de Disney? Sí Vale, yo creo que Quieren jugar al de Disney mejor Bueno Esto ha sido Ori La verdad es que es súper bonito Súper precioso Plataforma pura y dura Y nos ha matado unas cuantas veces ¿A que sí? Pero bueno Hemos llegado Y he conseguido pasar la puerta Juego muy aconsejable Está en el Xbox Game Pass Forever and Ever Porque creo que es de Microsoft ¿No me equivoco? Ahí está Exclusivo total Ahí está ¿Quién? En la caja no hemos visto Hay otro juego Que se llama Y espero veros en el siguiente Probando Probando Otro juego No sé si lo he dicho al principio Esto es un probando muy especial Si no lo he dicho Pues ahora lo digo Y si lo he dicho Pues me repito Erick y K Y aquí Gorka con K Aquí los dos Coronavirus aparte Encerrados en casa Un saludo de corazón Les mandamos un saludo Vamos a mandarlos un saludo a todos Un saludo de corazón Nos vemos en el siguiente vídeo Y seguramente Erick estará en muchos de ellos Es lo que hay Chao Sed felices Un saludo Un saludo Chao Que pedo Que pedo Que pedo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.